Este es el autor de mi atención y amigos cínticos, para que los señores jurados y los dictadores, para que los señores jueces se vean repitiendo al Senado para que vaya agarrando forma a este torneo. Por favor, cíntame, mis amigos. Venga, 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 chavacos, jueganle. Venga, jueganle, jueganle, jueganle bonito, jueganle bonito. Venga, los chulitos chivados. Venga, 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 venga. 2 2 3 4 4 5 5 6 7 7 8 7 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 18 19 20 21 21 21 22 22 22 22 23 ¡Gracias! 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 1, 2, 3 Ahí está el segundo, 2, 3 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vale! ¡Mirando! ¡Se vio eso! ¡Ileana dijo un gran amigo! ¡Con el control! ¡Permiso! ¡Con permiso! ¡Llegó la hora! ¡Se llegó el momento! ¡Ridiendo del hombre! ¡Se descubre! ¡Y cuando se mire con la mierda! ¡La pierna izquierda! ¡La pierna derecha! ¡La pierna izquierda! ¡Lo están ajustando! ¡El foro! ¡La van a soltar! ¡En cualquier momento! ¡Listo! ¡Con esta jugada! ¡Se viene! ¡Cerdiaquísimo! ¡Esse lo malo! ¡Esse es malo sí señores! ¡Se lo te da miedo! ¡Se lo metió! ¡Cuidado! ¡Cuidado mi chavalito! ¡Ouy lo próximo el clave! ¡Min Александre! ¡En cualquier aplauso! ¡Vive! 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 ¡Vive el otro! ¡Se viene la siguiente! ¡Se viene la siguiente vuelta! ¡Se viene la siguiente vuelta! ¡Se vio la siguiente vuelta! ¡Cerdiaquia! ¡Con la mierda! ¡Con la mierda! ¡Con la mierda! ¡Vive! ¡En cualquier aplauso! ¡Cerdito! ¡ yr! ¡Esto es delight! ¡Es este juguó de San Pedro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Orilla a Raspberry! ¡Orilla aén. Por la援. Por la援. ¡Medalos ahí! ¡Helo! Con ese gran palacio iemand de los malos. amigos, déjame comentarles, hoy quiero agradecerle el pueblo, el pueblo, la comunidad de San Francisco de Cajón, ha demostrado, ha demostrado que en este pueblo, que en este lugar, les gusta el gerenteo, les apasiona el gerenteo, porque yo digo, hoy, os han apoyado de una forma que el gerenteo ha tenido una manera espectacular, no solamente yo, todos los amigas y amigas visitantes, todos los amigas visitantes, todos los agrederos, todos los agrederos visitantes, estamos agradecidos por el pueblo de San Francisco de Cajón. Gracias a toda la gente que está apoyando, que apoyó, hay billetes de 500, hay billetes de 200, de 100, pero, aclaro una cosa, es apoyo voluntario. Muchísimas gracias, quiero abonar al camino, al reconocimiento, a la comunidad municipal, quiero abonar el reconocimiento a los amigos del Comité de Cielo Pérez, ellos, ellos, ellos representan los beneficios de este camino. Gracias, gracias a todos los pueblos de San Francisco. Gracias, compañeros. Mis amigos, yo les escuché un aplauso fuerte y bonito para San Francisco de Cajón. Denganle abrazos, denganle abrazos, denganle abrazos, y denganle a todos los ciudadanos, y denganle a deslizar y a meditar con el pecho abierto, que vive FEDICERO, y el ríos FEDICERO de San Francisco de Cajón. Bien, por su bacala, muchísimas gracias. Gracias, compañero, gracias. Nos sentimos usted, nos sentimos felices La gente que viene Bueno Buenas Vamos, 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 listo Listo, pero no lo hacemos Señoras y señores Y yo no lo hago, señoras y señores El peligro está arriba, el peligro está abajo Vaya, deslata el peligro, deslata el peligro Listo, llisto, llisto, lleno Impresionante, señoras y señores Quiero daría Quiero daría El hombre sigue arriba, el hombre sigue abajo El hombre sigue arriba, sigue abajo ¡Echo, quede aplauso! ¡Oiga, por el plato de aplaude! ¡Por el plato de aplaude, plato! ¡Echo, saludo! ¡Salud! ¡Suscríbete a nuestra escuela, por favor! ¡Salud! ¡Suscríbete a nuestra madre! ¡Suscríbete a nuestro país! ¡Listo, es un infierno, es un infierno! ¡Suscríbete a nuestro país! ¿Al Americano? ¡Eso quiero negra su programación! ¡Nosimos! ¡Eso es el infierno! ¡Ese es el infierno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Francisco Cajonos! ¡Muchísimas gracias! Ya vimos que la familia y que la gente de Jericó pues nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar y el corteo lo hicimos ahí con los de las autoridades municipales y es la cantidad que se juntó 12.940 pero se le va a entregar al familiar del jinete lastimado pues ya está regresando si él fue el mismo, si él mismo fue ahorita se le va a entregar pero ustedes ya saben la cantidad 12.940 y lo mejor de todo el jinete ya está estable ¡Gracias señores! ¡Gracias! 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 y 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 ¡No! 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 ¡Se viene el peligro! ¡Se viene el peligro! ¡Se viene el peligro! ¡Eso es el misterio de la verdad para abajo! Con todo lo que va a buscar los rivales, por ejemplo, van a buscar los rivales. ¡Sobre todo el virus que está río, el mundo le ha conozca! Buenidio o sinidio, me hace solo un hecho. ¡Ale, desde su mano! ¡Ale, de abajo! ¡Reposar la planeta! ¡Y cómo vayan los humanos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Búsquelo, búsquelo, búsquelo! ¡Ahí no me bajan! El viejo sigue sumando El viejo sigue sumando El viejo sigue sumando El viejo sigue sumando ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Oívanme! ¡Porque no aplaudan esos muchachos! ¡Porque no aplaudan esos muchachos! ¡Oívanme! ¡Gracias! ¡Gracias!